El periodista eligió abandonar su programa radial, el cual lleva más de segundo años al aire, seis años en la emisora, tras haber tenido varios desacuerdos con sus colegas y con los gerentes. En las últimas horas se conoció la impactante noticia de que Marcelo Longobardi decidió dar un paso al costado, y renunciar a las mañanas de Radio Mitre, espacio que lleva adelante desde hace más de seis años, y que se transformó en uno de los programas más escuchados de toda Argentina. Sin embargo, su decisión vino de la mano de una serie de conflictos con la emisora y con sus propios compañeros de trabajo, a tal punto que en las últimas semanas protagonizó un tenso cruce al aire con Jorge Lanatta, luego de que el periodista se molestara porque siempre le entregaba tarde el espacio. Y es que luego de reiterarle que finalizara su ciclo a tiempo, Lanatta eligió quedarse callado durante el pase la misma cantidad de minutos que Longobardi le robó, por lo que se vivió una horrible situación para los trabajadores como así también para los oyentes. Esa mala situación, sumado a otros conflictos, habrían llevado a Marcelo a querer cambiar su rutina, y dejar de madrugar cada día para acudir a la radio, por lo que, según reveló Laura Uffal, presentó su renuncia en Mitre y eligió no ir durante esta semana hasta que las autoridades definan si le ofrecen mejores condiciones económicas o si le abren la puerta para su saludo final. Además, Longobardi también trabaja en una serie de reportajes para CNN y comenzó a escribir libros, por lo que se abocaría a ese espacio dejando las peceras, los micrófonos y los gestos con el operador mediante el famoso vidrio. De todas maneras, dentro de los pasillos de la radio se rumorea que el conductor estalló de bronca luego de que se hiciera masiva su pelea con la nata, ya que él se ampara en su perfil bajo, con el que logró ser el hombre más escuchado de la última década, por lo que eligió abandonar su puesto y evitar un nuevo conflicto al aire. Pero otras voces aseveran que si desde la emisora le ofrecen una mayor cantidad de salario, él estaría dispuesto a seguir al mando del programa cada mañana, el cual se convirtió en el ciclo más importante para Mitre, y el cual ya lleva más de 20 años al aire ya que comenzó en 2001 pero dentro de Radio 10. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.